Amigas, amigos, muy buenas noches. He notado en los amigos que han defendido la democracia o que la están defendiendo, una tristeza. Una tristeza, como comenta Amado Avendaño, que alguien le dijo, ya estamos como en Venezuela. Y él dijo, no, ojalá estuviéramos como en Venezuela, donde toda la ciudadanía ha salido a defender el voto. Y toda la ciudadanía se ha opuesto, bueno, la ciudadanía, vamos a decir, la gente de bien, se ha puesto a defender su voto. Simplemente eso. Venezuela ha pasado, la gente, el pueblo de Venezuela ha pasado por muchas etapas. Por supuesto, la primera fue el engaño. El engaño de Chávez con el petróleo, que había hartísimo petróleo. Entonces, les regaló muchas cosas. Pero como cuando fue pasando el tiempo, acostumbró a la gente a no trabajar. Y una gran parte de la población se sentía muy a gusto porque recibía dádivas al estilo de alquecas. Nada más que las dádivas, pues siempre terminan por lo único que pueden producir. Que las personas se vuelvan mantenidas, como estaban en Argentina, hasta que llegó el Miley. Y luego, después de Chávez, todo se agravó porque los dirigentes se volvieron codiciosos, mafiosos. Y ya trataron de controlarlo todo. Pero allá, pues, surgió una líder, no ahora, desde 2013. Así que tiene 10 años la señora Corina convenciendo a los que están en derredor o a los que quieren mejorar una organización civil, completamente civil, no partidista. Y entonces van a lograr la caída de Maduro. Se está resistiendo, se está resistiendo, pero ya va a caer Maduro. Puse un video en el canalito. Ese video es de una persona que me gusta mucho escuchar. Es un doctor y aún hace una persona grande. Y que habla precisamente de la dificultad de tumbar a Maduro. Porque quitar a Maduro es destruir todas las dictaduras izquierdistas de aquí de América. De América Latina. Y el problema no es Maduro. El problema es que Maduro es un títere de Cuba. y Cuba a la muerte de Chávez, que todos dicen que le apresuraron su muerte, los cubanos precisamente porque Chávez los levantó, ya no era nadie, era una liendre que no tragaba nada de sangrita, la economía. y Chávez le dio de comer, mantuvo esa dictadura y luego los cubanos astutamente, como aquí en México, mandaron gente a curar, que esto y que aquello, alquilaron trabajo esclavo. porque todos los que manda el gobierno cubano a trabajar en otros países cobra bien en dólares, pero al gobierno directamente del gobierno, por ejemplo, de México al gobierno cubano, le dan el dinero de su trabajo esclavo de los que están aquí trabajando, los cubanos, disqueductores. y a los trabajadores esclavos les dan una parte muy pequeña de lo que ellos hacen ganar al gobierno cubano. Y tienen allá su familia para que no se les vaya a ocurrir quedarse por acá. en los cubanos se apoderaron pues del proyecto bolivariano y ese proyecto bolivariano le abrió las puertas a Rusia y a China y a Irán. Entonces no es una cosa nada más de América, es algo de Asia y de Europa, porque Rusia es europea e Irán es asiático y China es asiática. Naturalmente que ahorita como Rusia va perdiendo la guerra con Ucrania, increíble, pues Rusia no puede ayudar a Venezuela como antes, por eso está muy calladita. e Irán pues ya Israel le va a dar en la torre, pues ese también ya no puede ayudar a Venezuela. Los chinos sí, pero ¿cómo ayudan a Venezuela? Pues como todas las grandes transnacionales y monopolios e imperios como Estados Unidos comprando materias primas, es decir, cosas naturales como piedras, minerales, plantas, maderas, animales, petróleo, todo eso que es natural, lo compran y regresan, pagan esos productos con petróleo, bueno, ahí no, el petróleo lo tienen de sobra, bueno, pero de todas maneras, como ya no producen bien, pero sobre todo le pagan con mucho dinero, y ese dinero se lo roban los que están en el poder Maduro y su camarilla, ahora hay una discrepancia que de pronto Ortega se pone a pelearse con los demás y entonces Nicaragua parece que va a ser la piedra de tropiezo de los dictadores, y por otro lado, pues México, Colombia y Brasil pues medio apoyan o apoyan a Venezuela al dictador pero no pueden hacer más naturalmente que también México regala petróleo a Cuba aunque Pemex está quebrado y va a quebrar más de todas formas nuestro querido dictador el Quecas está regalando petróleo a Cuba si cae Venezuela cae Cuba y si cae Cuba México Colombia y Brasil quedan debilitadas como izquierdas izquierdas de Sao Pablo o de las reuniones esas de Sao Pablo o de Puebla quedan disminuidas ahora me van a decir padre pero nosotros estamos iniciando ese proceso destructivo de una dictadura ahora lo que yo no entiendo es destruir por destruir estas dictaduras les gusta acabar con todo para que el pueblo viva viva en la miseria como en Cuba porque todos los que dicen que Cuba está muy bien pero nadie se va a vivir allá y si uno conoce la Cuba de antes de Castro y la Cuba después de Castro pues no se parece en nada cuando estaba el dictador Batista pues había abundancia de todo y alguien me preguntó padre ¿y cómo es esa dictadura? pues empezó entre comillas como todos los salvadores de este mundo pero los que no son pues buenos sino son malos presentándose como los redentores y es lo mismo Batista se fue pero había mucha resistencia bondadosa en el valle en el plan y la resistencia violenta y maligna estaba en la sierra en las sierras en la sierra estaba pues Castro Castro que era un estudiado que su mamá tenía una haciendita y que su mamá odió a Castro cuando le expropió cuando repartió las tierras algo así como Lázaro Cárdenas entre todos sus seguidores y los campesinos a su mamá fue la primera que expropió su tierra su pequeña propiedad y la mamá lo odió lo vi en una en en un video donde la señora pues dijo lo que tenía que decir la dictadura esa de Castro era una esperanza para el pueblo estaban cansados de la dictadura como aquí cansados del PRI de la dictadura del PRI y de sus secuelas del PAN y del PAN entonces el PRI y el PAN la gente está cansado estaba cansada sobre todo del PRI y del PAN ahora buscaban una salvación en el PRD no porque fue un partido fracasado desde el principio que se apoderó de él López Obrador pero que vio que que era un sujeto inconveniente para lo que él quería y entonces fundó ese movimiento que se llama Morena y en ese Morenismo la gente vio un salvador en contra del PRIismo y del PAN y del PAN del PRI pues lo que no sabe es que esos salvadores cuando comienzan bueno prometen muchas cosas y luego dan muchas cosas pero poco a poco van destruyendo la economía y aquí la economía se destruyó principalmente por unas obras inútiles esas obras inútiles pues todos las sabemos se pagó el aeropuerto de Texcoco como si se hubiera hecho 300 mil millones de dólares o de pesos se hizo el AIFA y pues no tiene comparación se compró una refinería en Estados Unidos en 3 mil millones de dólares y se hizo una refinería que no refina en 300 mil millones de dólares es decir y el Tren Maya que no es una inversión para ser recuperable el capital que se invirtió pues va a ser un gasto no inútil pero un gasto de lujo un gasto de vanidad muy bien ya lo demás es basura lo de las dadivas ya este veremos para el año que viene pues ya desde octubre como van a reacomodar eso de las ayudas sociales naturalmente que van a acabar con los ninis con los buitres esos los de la nación y van a terminar con muchos grupos que ya no necesitan ya no necesitan que anden casa por casa hablando mal de los demás partidos y recomendando a Morena si ya son dueños de todo ya no van a necesitar pedirle opinión a nadie y la oposición aquí ya no hay oposición ya vieron ustedes que una paisana de nosotros una tal Saucedo que era del PRD ya se fue a Morena una senadora y el de Tabasco también ya se fue y con ellos ya casi tienen la mayoría de todo y la van a tener ¿cómo no se va a vender alguien? pues claro le sueltan billete y aquí no hay ideología no hay bien común no hay patria no hay nación no hay nada más que la gandalle naturalmente que como cuando se muere alguien pues de pronto parece que está dormido ahí está el cadáver pero se está corrompiendo poco a poquito cuando cesa la vida empieza a descomponerse todo el organismo y así es así está ahorita el gobierno la sociedad la república ya se murió pero este cadáver todavía parece que está vivo y posiblemente no nos suceda nada hasta dentro de hasta enero de enero en delante cuando la economía del país entra en una crisis porque ya vieron ustedes que con con las decisiones o con las palabras de López Obrador en sus mañaneras a la hora de las mañaneras es cuando se devalúa más el dólar curiosamente parece que lo que él dice no tiene importancia pero si lo tiene ya lo midieron hora por hora y a qué hora se devalúa más el peso a la hora de las mañaneras por lo que dice López Obrador y ya no tienen dinero ya no hay de dónde sacar dinero como antes pero hay una esperanza miren que que ninguna persona había pues barruntado siquiera de que los jóvenes se sintieran molestos los jóvenes que estudian derecho o leyes que ellos se sintieran mal por la destrucción del poder judicial y es que los jóvenes están viendo a futuro si terminan de licenciados o de abogados o de pues vamos a decir doctores en leyes ellos no tienen futuro porque el futuro en el poder judicial o en todo lo que se trata de las abogacía son los escalafones y el trabajo de litigar si los jueces van a ser aprobados por votación y las votaciones van a ser de los delincuentes de los ricos y de los partidos pues entonces no tienen que litigar nada porque además no hay ya no va a haber garantías para nadie y que es lo que va a suceder que se va a ir la inversión extranjera y alguien dirá que no es mejor que se vayan bueno yo les pregunto una cosa muy simple si si ya rompemos las relaciones del PLC o del TEMEC y le dicen a a los cortadores de limón bueno a todos ya no les vamos a comprar limones de un día para otro y que pasa con con toda la pues las siembras las cosechas las industrias todo 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 lo de lo de los limones es una catástrofe si ya no nadie va a comprar va a vender limones a Estados Unidos pues van a poder vender unos poquitos a Europa de esos y otros poquitos acá y allá pero la mayoría se van a echar a perder y además ya no va a ser costeable atender las huertas tener los empaques lo mismo puede pasar con el aguacate que ya está pasando el aguacate mexicano como es aguate es aguacate de sangre entonces ya no recomiendan comprarle aguacate a México por lo menos en Estados Unidos y algunas naciones que respetan los derechos humanos y están comprándole a Perú y a otros lugares que el de aquí es más bueno más sabroso sí pero eso no vale a la hora de tratar los negocios que los chinos traen acero y y otros metales y los y aquí los compran o los reciben y los reetiquetan como si fueran mexicanos el aluminio pero entonces Estados Unidos va a poner aranceles a ese acero y aluminio que es una trampa del gobierno mexicano lo hace pasar como si fuera de México y entra en el tratado si ya lo impide que sea un coyote de bienes de China pues entonces el coyote acá cuando el coyote ya ni le venden ni le compran pues es su ruina la ruina del coyote bueno coyotaje se llama pues una persona que que va con los productores les compra el producto y lo lleva a donde los mayoristas lo compran y él lo paga muy barato y también se lo pagan muy barato pero gana en esa transacción acá también México y luego el huachicol pero para qué les digo más cosas nada más ahorita hay un culiacanazo que lo están tratando de minimizar pero allí en este canalito puse dos dos aportaciones de esas de esa violencia por parte de un de un canal de una de una radiodifusora que está pues de parte del gobierno y trata de minimizar pero no los otros como los de los narcos pues ellos hacen las noticias y las crecen y las esponjan las agrandan las hacen estridentes pero pero no son ciertas porque dice estaban diciendo que habían atrapado a uno de los hijos del chapo que quedan y que por eso había esa violencia pero eso lo sabremos hasta mañana si Dios quiere y acá la violencia sigue están peleando en Tepalcatepec por lo tanto hay enfrentamientos también del gobierno con los tepequeños quiere decir que ya cayeron de la gracia del gobierno y como ahora parece que aquí va a dominar las cuatro letras pero en lugar de ser de Jalisco ya son de Michoacán Michoacán cártel Michoacán nueva nueva generación y bueno está bien esos mandaron un manifiesto que no no lo digo pero ahí prometen como siempre otra vez los mesías que no van a cobrar piso que no van a molestar a la gente que la van a tratar bien que van a controlar a sus elementos como decía el Maguey allá o el M2 allá en el panteón de del aguaje hay un reportaje y ya él decía pues que el señor Mencho y lo demás y que ellos perdón que ellos no cobraban cuota y demás cosas es una mentira una total mentira porque allá en Villa Victoria pues entraron y robaron a todas las personas Villa Victoria de Chinicuila adelante de Qualcommán y como tenían cámaras de vigilancia pues ahí a ver si reencuentro ese video y lo pongo aquí mismo y eran las cuatro letras que hicieron barbaridades bueno amigos y amigas voy a leer sus comentarios hagan el favor de poner su like beso Lorio buenas noches padre José Luis saludos gracias Malena Orduña buenas noches padre buenas noches Malena Alma Leticia López Castillo saludos padre gracias Alejandra Araceli Rivas Tarragán padre José buenas noches hoy deposité cinco mil pesos en su cuenta de Oxxo diario lo escucho y pongo mi like aun cuando no haga comentarios padre no podemos compararnos con Venezuela y María Corina si tienes todas las razones pero vamos a pedirle a Dios que salga un líder o una líder como ella naturalmente que tiene que pasar este sexenio a través de este sexenio tenemos que buscar la forma de unirnos como sociedad no desanimarnos y ya más delante bueno iré dando algunas ideas unas ideas que podemos poner en práctica todos naturalmente que voy a buscar hay unos libros que dicen cómo destruir las dictaduras entonces voy a instruirme en eso para poderles comentar y darles algunas ideas y muchas gracias por lo que pones estoy haciendo algunos arreglo la camioneta porque voy a ir a unos ranchitos voy a comprar despensas y muchas gracias que Dios te bendiga Alejandro Torres saludos padre buenas noches Alejandro buenas noches esperanza montes buenas noches padre un saludo para usted y toda la audiencia muchas gracias esperanza elvia barroso padre buena noche muchísimas gracias por los videos si voy a seguir poniendo y buscando para poderlos poner y que ustedes se informen ahí mismo para que no los anden buscando Alejandra Araceli y Rivas Barragán ellos tardaron 20 años en reaccionar y nosotros apenas vamos comenzando todavía la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de la tragedia que vamos a empezar a vivir no no se han dado cuenta tristemente pero la esperanza es otra de los jóvenes ellos están reaccionando por ellos mismos y de todas las universidades de las públicas y de las particulares y pues los jóvenes son el futuro de México Marisela Veraza Méndez buenas noches padre buenas noches Mauricio García padre José y comunidad buenas noches hay diferencias entre dictadores los que buscan el desarrollo con buena educación salud lo económico y otros que todo lo destruyen a México le tocó lo último si mira un dictador que lo odian aquí en México fue don Porfirio Díaz cuando él llegó al poder en 1770 y tantos 1870 y tantos era un desorden un completo desorden México cuando él lo entregó sí cometió un montón de barbaridades etcétera etcétera pero cuando él lo entregó no había deuda pública y la paridad con el dólar era de a uno a uno eso no dicen y que hizo ferrocarriles que acabó con los bandidos y que en muchas partes hizo los mercados que se llaman parianes etcétera etcétera para que se complicaran las ciudades más importantes etcétera etcétera Alejandro Acuaz buenas noches padre José y comunidad vienen años más difíciles y lo más lamentable que el pobre va a seguir siendo pobre no han sacado a nadie de la pobreza han hecho más gente mediocre sí es que bueno mira vamos también pues siendo justos a las personas de la tercera edad que no tienen ninguna ayuda de nadie qué bueno que les den sus tres mil pesos mensuales seis mil cada dos meses pero a los inútiles como los buitres de la nación y otros es terrible y luego los que tenían que desmontar sus campos para poder ser considerados como sembradores de vida Mauricio García se está convocando a un paro nacional para el 4 de septiembre no hacer compras durante el día se empieza con algo como esto y no quedarnos de brazos cruzados sí ahí es donde podemos participar en todo lo que sea pacífico y sobre todo apoyar apoyar a los que hagan marchas a los que hagan pues manifestaciones y si uno puede pues llevarles algo de comer o lo que necesiten Elvia Barroso Barroso padre a lo perdido por el aeropuerto de Texcoco a la cantidad que usted menciona hay que sumar los rendimientos de los bonos que pusieron en los mercados que fueron a 15-20 y a quién sabe cuántos años sí esa deuda bueno es que el aeropuerto se hace con dinero de la gente rica o de las empresas todo bueno cualquier obra grande pero se pide dinero prestado es decir se venden bonos y esos bonos tienen un rédito y la gente puede vivir con el rédito es decir se paga ese rédito cada año cada mes y esos bonos ya están comprometidos son del gobierno de México no se puede decir no, no yo borro ni cuenta nueva no usted debe y lo paga esperanza montes se acabaría acabaría la economía de nuestro país cuántos paisanos están allá pero este señor no piensa si en Estados Unidos Sergio Aguilar López hola hola saludos a todos los presentes hola doctor Andrés González hablando del aguacate aquí en California también ya se da el aguacate y está igual o mejor que el de México cada que lo encuentro lo compro pues sí qué bueno que se dé el aguacate también allá porque también todos los que se van de aquí y que saben algo de los aguacates pues ahí encuentran su trabajo como mucha gente que se ha ido de aquí que son ganaderos son rancheros y allá y allá los necesitan como eso como rancheros que saben cultivar y que saben también tratar a los animales tengo varios amigos de los cerros que se han ido allá a Estados Unidos y allá nada más pues cambiaron de lugar pero es el mismo trabajo y pues les pagan mejor por supuesto les pagan mejor y los tratan mejor Mario Vega buenas noches padre y a toda la comunidad Juliacán está que arde sí ya lo estuve comentando Mario nada más que también tenemos que esperar a que se sepa bien el gobierno o el gobernador pues Rocha estaba diciendo que nomás era en un lugar y que Jesús María y por ahí pero están muchos autobuses incendiados quemados y más cosas bueno eso se va a ver enseguida acá también está bueno es que empezaron a quemar aquí desde a la salida de Apatzingán hasta Tepeque entonces hoy bueno el martes hubo violencia la gente no viene los comercios están vacíos los comerciantes no sacan ni para pagar la renta van a fracasar otra vez la violencia bueno no van a venir aquí a comprar ni a vender las personas de los ranchos y son muchos los ranchos por lo tanto la economía se está destruyendo y cuando no se corta limón pues también los trabajadores todos los que sean trabajadores de los empaques y los que cortan limón los cortadores de limón también se quedan sin trabajar su economía se baja Sergio Aguilar López saludos padre José Luis segura para ustedes la comunidad doctor Sergio muchas gracias mañana le llevo las poesías disculpe pero fui le llevé la camioneta al taller y allí me las llevé bueno Sergio Aguilar López Malena saludos y bendiciones Malena hola Sergio saludos e igualmente no la pausa de relaciones no fue bien recibida por lo de Sinaloa hoy bueno eso de la pausa de de relaciones con los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá le trajo muchos problemas a a la economía del país y entonces tuvo que desdecirse el bulto el Kekas tuvo que decir que nada más era con los que están representando acá a los gobiernos que no era con los gobiernos que era con sus representantes pues eso no es cierto un embajador nunca va a decir por él mismo nada porque él no tiene valor lo que diga el embajador es lo que le dice el gobierno que diga Sergio ¿cómo sigue tu hermana Ernestina? N.O. esperamos unos seis años todavía no se sabe nada del mayo de hace más de un mes sí bueno no se sabe bien todas las teorías ya están expuestas lo que sí es que veamos los resultados como él eso del club lejano a ver qué va a pasar N.O. el control del aeropuerto de Patzingán es la manzana de la discordia pues sí es de donde salen todas las cosas y entran y Lázaro Cárdenas Alejandro Acuaz hasta ahora está reaccionando en la UNAM pero todo el sexenio no hicieron nada yo soy ex universitario me da tristeza mi casa de estudios y de ahí salieron los perros que ahora dirigen al país los perros que ahora destrozan al país sí Alejandro es triste pero también recuerda que las instituciones se echan a perder se pudren si no tienen buena dirección y lo que ha hecho este gobierno es corromper a todos y asustar a todos y con toda razón ya ven que a Rosario Robles Robles la metieron varios años en la cárcel sin probar su delito y haciéndole una chicanada de fabricarle un delito de una simple credencial bueno N.O. Launam se desprestigió con lo del plagio de Esquivel y otros más impune pero amigos y amigas pues no nos desanimemos sigamos adelante que Dios los bendiga que Dios se desprestigió y se desprestigió con lo delito y se desprestigió con lo delito Gracias.